Un grupo de jóvenes de Escuintla lanzan la primera aplicación para pedidos a domicilio que estará disponible para esta ciudad. Les comento brevemente, Edu es una aplicación de pedidos de servicio a domicilio en el cual los comercios se pueden afiliar, entonces ellos pueden subir sus productos y ya los clientes pueden recibir esta cartelera y poder ordenar. El comercio puede ser de diferentes categorías, puede ser de comida, puede ser farmacia, puede ser alguna despensa que quiera ofrecer sus productos en el mercado. ¿Y qué mejor desde una aplicación? Entonces Edu abarca tres grandes aplicaciones. Una es para los repartidores, donde un repartidor individual que tenga un breve lapso de tiempo, que quiera ganar un tiempo extra, pues se conecta, se registra y va a recibir pedidos. La otra aplicación es la de los comercios, pues donde van a subir sus productos, van a ver el detalle de ventas, van a poder darle de baja productos que ya no tengan y entre otras grandes herramientas. Y la otra aplicación es la de los clientes o los consumidores, los que van a hacer las compras, ellos al ingresar, pues les aparecen todos los menús que los comercios están ofreciendo y pues ellos pueden optar a hacer su pedido y con grandes herramientas novedosas. Por ejemplo, el cliente va a poder ver el estatus de su orden, si ya la está preparando el restaurante, si ya viene en camino y un plus que se le agregó es que ellos pueden ver en tiempo real por dónde viene su pedido o por qué ubicación viene el repartidor. En esto consiste Edu. ¿Cómo nace esta idea? Edu nace de la idea, pues yo tengo un compañero, bueno, un amigo, que él también es emprendedor y pues él tiene su restaurante en Santa Lucía y él se fue a Guatemala y él quiso emprender y dijo, bueno, quiero hacerlo crecer y se quiso registrar con una aplicación de gran remarca como lo que es Uber Eats y él me decía, mira, yo cuando leí los requisitos para poderme unir con ellos, yo ya lloraba, me están cobrando mucho por afiliación y me cobran mucha comisión, los pagos son casi al mes. La verdad que un comercio así como el mío es muy difícil que sobreviva con estas grandes solicitudes. Y entonces de ahí surgió, ¿verdad? Nos hizo clic, bueno, ¿por qué no hacemos una aplicación que ofrezca lo mismo y que sea mucho más accesible a comercios que están emprendiendo también o que están iniciando y que puedan tener la oportunidad de unirse? Y pues de ahí surgió la idea de hacer este tipo de aplicación, ¿verdad? ¿Actualmente ya está trabajando? Actualmente ya la aplicación se acaba de terminar de desarrollar, bueno, las tres aplicaciones. Ahorita estamos en búsqueda de los comercios que se quieran afiliar, ¿verdad? Ahorita pues estamos dando a conocer el proyecto y una vez tengamos ya la cantidad de comercios con la que queremos iniciar, ya se podría lanzar o hacer el lanzamiento oficial para que las personas ya puedan iniciar a hacer sus pedidos.